¿Cómo te llamas? Ben Parrish. Me llamaban zombie en la cuarentena. ¿Algún familiar que no haya muerto aún? No. Mi hermana murió en los terremotos. Mis papás... murieron por el virus. Pero a ti no te mató, ¿verdad? No del todo. ¿De ahí proviene el apodo? ¿Tú lo combatiste? Sí, qué afortunado. ¿Era de tu hermana? Sí. Pues qué afortunado eres. Vas a ayudar a vengar su muerte. Esto envía una señal, que es rastreable. Los chicos son lo más importante que existe ahora. Necesitamos que nos ayuden a enfrentar a los otros. No es un campamento de verano, zombie. Eres un soldado. Y no voy a perderte. ¿De pie? Date vuelta. Inhala hondo. ¿Estás bien? ¿Y cómo los vamos a enfrentar si ni siquiera sabemos lo que son? De hecho, lo sabemos. ¿Quieres ver a uno? Tranquilo. Él no va a poder vernos. Lo sé. Es imposible distinguir. Mira por aquí. ¡Mira! Es su verdadera forma. Los otros infestan a los humanos. Como si fueran parásitos. Se apoderan de su mente, su cuerpo. Drogas, radiación, cirugía. Nada funciona. Para aniquilarlos, debes matar al huésped. Él ya está muerto. Solo tienes que destruir la cosa de adentro. La cosa que hizo esto. Presiona el botón. Mira otra vez. Mira. Si quieres estar en mi escuadrón, necesito saber que vas a hacer lo que sea necesario. Bienvenido a la batalla. Bienvenido a la batalla. ¡Gracias!